Pero está jodido porque el hombre llegó a donde necesitaba estar y ella ni siquiera lo valía. Daisy no era distinta a cualquier otra zorra, ¿vale? Él lo hizo todo por ella y al final no le valió una mierda. Fitzgerald decía que en las vidas americanas no había segundos actos. ¿Vosotros lo creéis? Joder, estamos encerrados. Mejor no creerlo, ¿no? Está diciendo que el pasado siempre nos acompaña. De dónde somos, lo que conseguimos y cómo lo conseguimos. Toda esa mierda cuenta. Bueno, eso es lo que yo pienso. Continúa. Como al final del libro, ¿sabe? Barcos, mareas y todo eso. Es como si uno pudiera cambiar, ¿no? Tú puedes decir que eres otro hombre, puedes inventarte una historia nueva. Pero lo que eres de verdad es el primer hombre. Y lo que pasó antes es lo que pasó de verdad. Y no importa que algún idiota diga que él es diferente, porque lo único que te hace diferente es lo que haces o lo que vives. Es algo así como... Como los libros de esta biblioteca. A ver, él tiene delante todos los libros. Pero si sacamos uno de la estantería, vemos que las páginas no han sido abiertas. Tiene todos los libros. Y no ha leído ni uno. Y Gatsby, pues era lo que era. E hizo lo que hizo. Y como no estaba preparado para enfrentarse a la realidad... Esa mierda pudo con él. Vamos, creo yo.